Buenos días, muchas gracias a los medios de comunicación local por asistir a la convocatoria y la celebración de este pleno. Es un pleno extraordinario, el pleno de organización, que es un pleno básico, fundamental, para poder darle forma a la organización y comenzar de una manera oficial. Bueno, antes del inicio me gustaría hacer, con el debido respeto de la corporación, de los distintos concejales y concejalas, dos matizaciones que considero oportunas realizar. En primer lugar, tiene que ver con el desarrollo de los acontecimientos que tuvieron lugar desde el día 17 de junio, que es el primer día en el que oficialmente estamos actuando como equipo de gobierno, en mi caso como alcalde. El día 17 de junio firmo la renuncia por decisión personal de la persona que en ese momento estaba realizando la labor de la Secretaría General del Ayuntamiento. Era una secretaria que estaba prestando sus servicios para el Ayuntamiento de Avarán y al mismo tiempo para el Ayuntamiento de Blanca, en la figura de acumulación. Y a partir de ese momento nos ponemos a trabajar de una manera muy estrecha con la Dirección General de Administración Local. Y desde aquí quiero transmitir un agradecimiento a este organismo, a la Dirección General de Administración Local, y en particular a su director, a don Manuel Durán, que acompañado de las personas técnicas que nos han ido orientando para poder provisionar de la manera más rápida posible esa vacante que teníamos en ese momento y que impedía poder, entre otras cosas, celebrar este pleno. Dicho esto, la persona que ejerce como secretario accidental en este momento del Ayuntamiento de Avarán es un funcionario de la Casa, del subgrupo A1, que precisamente como recomendación de la propia Dirección General, Tomás Llorente Aguado, a quien también agradecemos el gesto de responsabilidad que ha tenido para poder desbloquear la situación. Y en cualquier caso, nuestro compromiso era provisionar esta plaza con un funcionario habilitado nacional, como así será, ya lo tenemos confirmado a partir de 1 de agosto. En cuanto a los días previos, el Grupo Popular había presentado unas solicitudes de documentación que se le ha sido facilitado, incluso en entrevista personal con algunos de los componentes del grupo, en una actitud de máxima transparencia, de máxima predisposición para facilitar la labor de la oposición, como no puede ser de otro modo. Y con esta pequeña reseña de lealtad institucional y de lealtad entre los distintos integrantes de la corporación, ahora sí nos encaminamos a dar por iniciado este pleno. Es un pleno extraordinario, como decía, pleno de organización, que celebramos con el siguiente orden del día. Yo voy a ir indicando los títulos de los distintos apartados. Es una dación de cuentas de los distintos decretos de alcaldía que se han ido firmando en los días previos. Y hay tres puntos que sí que están sometidos a votación. En cualquier caso, daremos la palabra a los distintos grupos cada vez que lo consideren oportuno. Los puntos que están sometidos a votación son el séptimo, octavo y décimo. Y del resto es dación de cuentas. El primer punto es dación de cuentas al pleno de nombramientos de tenientes de alcalde. Tiene la palabra el secretario del Ayuntamiento de Avarán, Tomás Llorente. Según el decreto de alcaldía número 1327-2019, de fecha 28 de junio de 2019, se establece lo siguiente. Vista la celebración de elecciones municipales el día 26 de mayo de 2019, y habiéndose procedido el día 15 de junio de 2019 a la constitución de la nueva corporación local, en virtud de las atribuciones que confía en el alcalde los artículos 21.2 de la ley 7.85.2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, y 46.1 del reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las corporaciones locales, aprobado por el Real Decreto 2.568 de 1986, de 28 de noviembre, resuelvo. Primero, designar como tenientes de alcalde del Ayuntamiento de Avarán a los siguientes concejales, Jaime Tornero Ramos, Felipe José García Carrillo, José Ignacio Carrillo Candel, Jesús Saurín Castaño. A los tenientes de alcalde nombrados previa aceptación de su cargo, les corresponde en cuanto a tales sustituir al alcalde en la totalidad de sus funciones y por el orden de su nombramiento, en los casos de ausencia, enfermedad o impedimento que imposibilite a éste para el ejercicio de sus atribuciones. Segundo, notificar personalmente la presente resolución a los designados, que se considerará aceptada tácitamente, salvo manifestación expresa, y remitir la resolución de nombramiento al Boletín Oficial de la Región de Murcia para su publicación en el mismo. Igualmente, publicar la resolución en el tablón de anuncios del Ayuntamiento sin perjuicio de su efectividad desde el día siguiente a la firma de la resolución por parte del alcalde presidente. Y tercero, dar cuenta al Pleno del Ayuntamiento de esta resolución en la primera sesión que se celebre. ¿Alguna intervención por parte, alguna observación que queréis trasladar sobre este punto? Concejal de Vox, Grupo Municipal Popular. Vale, muchas gracias. El punto segundo es dación de cuenta al Pleno de nombramiento de miembros de la Junta de Gobierno local, establecimiento de sesiones y delegación de competencias. Secretario. Decreto de Alcaldía 1324 de 2019, de fecha 28 de junio de 2019, cuya lectura literal es la siguiente. Vista la celebración de las elecciones municipales del día 26 de mayo de 2019, y habiéndose procedido el día 15 de junio de 2019 a la constitución de la nueva corporación local, en virtud de lo dispuesto en los artículos 21b y 23 de la Ley 785 de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, y los artículos 35.2 y 52 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, aprobado por el Real Decreto 2568-1986, de 28 de noviembre, resuelvo. Primero, nombrar miembros de la Junta de Gobierno local a los siguientes concejales. Jaime Tornero Ramos, Felipe José García Carrillo, José Ignacio Carrillo Candel, Jesús Sabrin Castaño y Fernando Martínez Molina. Segundo, establecer las sesiones ordinarias de la Junta de Gobierno local, que tendrán lugar los días segundo y cuarto jueves no festivos de cada mes, a las 13 horas, en el salón de sesiones del Ayuntamiento, y si es festivo, se podrá adelantar o retrasar la fecha sin que exceda de dos días. Tercero, corresponderá a la Junta de Gobierno local, además de la asistencia permanente del alcalde presidente, en el ejercicio de sus atribuciones, las siguientes competencias que se delegan. Primera, sancionar las faltas muy graves de desobediencia a la autoridad del alcalde, presidente o por infracción de ordenanzas municipales, salvo en aquellos supuestos que dicha competencia esté atribuida a otros órganos por normativa vigente. Segunda, las contrataciones, concesiones y convenios de toda clase cuando su importe no supere el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto ni, en cualquier caso, los 6 millones de euros, incluidas las de carácter plurianual, cuando su duración no sea superior a cuatro años, siempre que el importe acumulado de todas las anualidades no supere ni el porcentaje indicado referido a los recursos ordinarios del presupuesto del primer ejercicio ni a la cuantía señalada. Tercero, la aprobación de los proyectos de obras y servicios cuando sea competente para su contratación o concesión y estén previstos en el presupuesto. Cuarto, la adquisición de bienes y derechos cuando su valor no supere el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto ni los 3 millones de euros, así como la enajenación del patrimonio que no supere el porcentaje ni la cuantía indicados en los siguientes supuestos. A, la de bienes inmuebles siempre que esté prevista en el presupuesto, la de bienes muebles, salvo los declarados, de valor histórico o artístico cuya enajenación no se encuentre prevista en el presupuesto. Quinta, las aprobaciones de los instrumentos de planeamiento, de desarrollo del planeamiento general, no expresamente atribuidas al Pleno, así como la de los instrumentos de gestión urbanística y los proyectos de urbanización. Sexto, el otorgamiento de las licencias de obras mayores salvo que las leyes sectoriales lo atribuyan expresamente al Pleno. Y séptima, el desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el presupuesto aprobado, disponer los gastos dentro de los límites de su competencia. Asimismo, la Junta de Gobierno Local podrá tener las competencias que expresamente se deleguen del Pleno de este Ayuntamiento. Cuarto, notificar personalmente la presente resolución a los designados que se consideran aceptados tácitamente, salvo manifestación expresa, y remitir la resolución del nombramiento al Boletín Oficial de la Región de Murcia para su publicación en el mismo. Asimismo, publicar la resolución en el tablón de anuncios del Ayuntamiento sin perjuicio de su efectividad desde el día siguiente a la firma de la resolución por alcalde presidente. Y quinto, dar cuenta al Pleno del Ayuntamiento de esta resolución en la primera sesión que se celebre. ¿Alguna apreciación? Pasamos al punto tercero, dación de cuenta al Pleno de la Delegación de Competencias en Tenientes de Alcalde y los distintos concejales y concejalas de esta corporación. Decreto de Alcaldía número 1.333 de 2019 de fecha 2 de julio de 2019 cuya lectura literal es la siguiente. Vista la celebración de las elecciones municipales del día 26 de mayo de 2019 y habiéndose procedido el día 15 de junio de 2019 a la constitución de la nueva corporación local en virtud de lo dispuesto en los artículos 20, 1b y 23 de la ley de 7 de 1985 de 2 de abril reguladora de las bases del régimen local y los artículos 35, 2 y 52 del reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las corporaciones locales aprobado por el Real Decreto 2568-1986 de 28 de noviembre resuelvo primero delegar de forma genérica a favor de los Tenientes de Alcalde que se indican los siguientes cometidos a don Jaime Tornero Ramos primer Teniente de Alcalde las de Turismo, Tradiciones, Urbanismo y Obras a don Felipe José García Carrillo segundo Teniente de Alcalde las de Cultura, Comercio, Participación Ciudadana y Bienestar Animal a don José Ignacio Carrillo Candel tercer Teniente de Alcalde las de Agricultura, Medio Ambiente, Seguridad Ciudadana y Tráfico e Industrialización y a don Jesús Sabrin Castaño cuarto Teniente de Alcalde las de Deportes, Hacienda y Transparencia segundo delegar de forma específica a favor de los concejales que se indican los siguientes cometidos a doña Isabel Pérez Sarabia concejala los de Atención Ciudadana Juventud, Festejos y Plan Líder a doña Leticia Hielo Pérez concejala los de Educación, Infancia, Mujer, Familia y Hábitos Saludables a don Adrián Carrillo Navarro concejal los de Empleo, Formación Personal y Servicios Sociales a don Fernando Martínez Molina concejal los de Patrimonio, Barriadas y Mercados a don Pablo Javier Rodríguez Soler concejal los de Servicios Municipales limpieza viaria, recogida basura, seco parque, etc. mantenimiento de edificios públicos parques y jardines y sanidad todas las delegaciones se efectúan sin la facultad de firma y no se incluye la facultad de resolver y dictar actos administrativos que afecten a terceros y la facultad de resolver los recursos de reposición que se presenten a causa de dichos actos administrativos conservando esta alcaldía el resto de competencias no delegadas tercero, notificar personalmente la presente resolución a los designados que se considera aceptada tácitamente salvo manifestación expresa y remitir la resolución del nombramiento al boletín oficial de la región de Murcia para su publicación en el mismo igualmente publicar la resolución en el tablón de anuncios del Ayuntamiento sin perjuicio de su efectividad desde el día siguiente a la firma de la resolución por parte del alcalde presidente pasamos al punto cuarto dación de cuenta al pleno de la designación de representantes de alcaldía en barrios variadas de la localidad decreto de alcaldía número 1357 de 2019 de fecha 8 de julio de 2019 cuya lectura es la siguiente vista la celebración de las elecciones municipales del día 26 de mayo de 2019 y habiéndose procedido el día 15 de junio de 2019 a la constitución de la nueva corporación local en virtud de las atribuciones que me confieren el artículo 21 de la ley 7 de 1985 de 2 de abril reguladora de las bases de régimen local y el 122 del reglamento de ordenación de organización de funcionamiento y régimen jurídico de las corporaciones locales aprobado por el Real Decreto 2568 barra 1986 de 28 de noviembre resuelvo primero nombrar como representante personal del alcalde en las barriadas de la localidad a los siguientes vecinos de las mismas barriada de San José Artesano a don Antonio Gómez Hernández barriada de la olla del campo a don José Benavente Bernal barriada de la Virgen del Oro a don Antonio Moreno Moreno segundo dar cuenta al pleno del ayuntamiento de esta resolución en la primera sesión que se celebre pasamos por lo tanto al quinto punto del orden del día que es dación de cuenta al pleno designación de instructores de expedientes municipales decreto de alcaldía número 1326 de 2019 de fecha 28 de junio de 2019 cuya lectura literal es como sigue conforme a lo dispuesto en los artículos 21 de la ley 7 barra 1985 de 2 de abril ley reguladora de bases locales y 52 del reglamento de organización funcionamiento y régimen jurídico de las corporaciones locales aprobado por el real decreto 2568 barra 1986 de 28 de noviembre vengo a resolver primero efectuar con efectos del día de la fecha del decreto los siguientes nombramientos a favor de los señores concejales y personal municipal que se indican a. como instructor de los expedientes de infracción urbanística don Jaime Tornero Ramos b. como instructor de los expedientes de tráfico, seguridad vial y seguridad ciudadana a don José Ignacio Carrillo Candel como instructor de los expedientes de responsabilidad patrimonial a don Jesús Saurín Castaño como instructor de los expedientes de convivencia ciudadana y ley orgánica 1 barra 92 de seguridad ciudadana a don Adrián Carrillo Navarro segundo, dar cuenta del presente decreto al ayuntamiento del pleno en la primera sesión que se celebre y tercero, dar traslado del presente decreto a los interesados servicios municipales afectados simplemente quería añadir en este punto que la designación de estos instructores tiene que ver lógicamente con la materia de las competencias que tienen delegadas en sus respectivas concejalías por aplicar un criterio que es el que hemos seguido en otros puntos del orden del día pasamos por lo tanto con vuestro permiso al punto sexto que es la adopción de acuerdos sobre la propuesta en este caso es una propuesta de composición de los grupos municipales y designación de portavoces Tomás, cuando quieras por favor propuesta de alcaldía sobre composición de grupos municipales y designación de portavoces del escrito del grupo municipal del partido socialista obrero español de fecha 20 de junio de 2019 manifestando que de acuerdo con el artículo 24 del reglamento de ordenación y funcionamiento tienen intención de constituirse en el grupo político con el nombre de grupo municipal socialista y formándolo los siguientes miembros don Jesús Gómez Montiel don Jesús Saurin Castaño doña Leticia Hielo Pérez don José Ignacio Carrillo Candel doña Isabel Pérez Sarabia y don Adrián Carrillo Navarro asimismo se designa portavoz a don José Ignacio Carrillo Candel y suplente a doña Leticia Hielo Pérez del escrito del grupo municipal del partido popular de fecha 20 de junio de 2019 manifestando que de acuerdo con el artículo 24 del reglamento de ordenación y funcionamiento tienen la intención de constituirse en grupo político con el nombre de grupo municipal popular componiéndolo a los siguientes miembros don José Miguel Manzanares Peñaranda doña Noelia Gómez Ruiz don Antonio Ginés Pagán Martínez doña Ana María Gómez Villaldea doña Elena Gómez Ortega don David Pérez Sánchez asimismo se designa portavoz a doña Noelia Gómez Ruiz y como suplente a don José Miguel Manzanares Peñaranda del escrito del grupo municipal Unión y Desarrollo de fecha 20 de junio de 2019 manifestando que de acuerdo con el artículo 24 del reglamento de ordenación y funcionamiento tienen la intención de constituirse en grupo político con el nombre de grupo municipal Unión y Desarrollo componiéndolo los siguientes miembros don Jaime Torneros Ramos don Fernando Martínez Molina asimismo se designa portavoz a don Jaime Torneros Ramos y como suplente a don Fernando Martínez Molina del escrito del grupo municipal Izquierda Unida Verde Sabarán de fecha 20 de junio de 2019 manifestando que de acuerdo con el artículo 24 del reglamento de ordenación y funcionamiento tienen intención de constituirse en grupo político con el nombre Grupo Municipal Izquierda Unida Verde Sabarán CR y formándolo los siguientes miembros don Pablo Javier Rodríguez Soler don Felipe José García Carrillo asimismo se designa portavoz a don Pablo Javier Rodríguez Soler y suplente a don Felipe José García Carrillo del mismo modo se le ha escrito de fecha 24 de junio 2019 de don José Rafael Palazón manifestando su intención de constituirse en grupo político con el nombre de Grupo Mixto Vox designado como portavoz a don José Rafael Palazón Carrasco Muy bien esta es la designación de los distintos grupos municipales que quedan constituidos en el presente mandato corporativo 2019-2023 Pasamos por lo tanto al séptimo punto es adopción de acuerdos sobre propuesta de nombramiento representantes en los distintos organismos con los que colabora el Ayuntamiento de Fran No, el sexto punto no se agota Sí Cuando tiene la palabra el señor secretario para el punto séptimo Propuesta de la Alcaldía sobre nombramiento de representantes en distintos organismos Debiendo formar parte del Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos dos representantes de este Ayuntamiento así como sus respectivos suplentes Por medio de la presente vengo a proponer al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo Designar como representantes del Ayuntamiento de Abarán en el Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos a don Pablo Javier Rodríguez Soler don José Ignacio Carrillo Candel y como suplentes a don Fernando Martínez Molina y doña Leticia Hielo Pérez Igualmente debiendo formar parte del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento un representante de este Ayuntamiento así como su respectivo suplente por medio de la presente vengo a proponer al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo designar como representante titular del Ayuntamiento de Abarán en el Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento a don José Ignacio Carrillo Candel y como suplente a don Felipe José García Carrillo Asimismo debiendo formar parte del programa Líder un representante de este Ayuntamiento así como su respectivo suplente por medio de la presente vengo a proponer al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo designar como representante titular de este Ayuntamiento en el organismo citado a doña Isabel Pérez Sarabia como suplente al concejal Felipe don Felipe José García Carrillo finalmente al objeto de proceder a asignar en los distintos consejos escolares de los centros de la localidad a los concejales o representantes de este Ayuntamiento en los mismos propongo al Ayuntamiento Pleno designar a los siguientes representantes de la corporación en los consejos escolares Colegio Público San Pablo doña Isabel Pérez Sarabia Colegio Público Juan XXIII don José Ignacio Carrillo Candel Colegio Público Faguarán don Pablo Javier Rodríguez Soler IES Instituto de Educación Secundaria Jesús García Candel a don Jaime Torneros Ramos Colegio Público Virgen del Oro doña Leticia Hielo Pérez Colegio Público Santiago Apóstol don Fernando Martínez Molina y Colegio Público San José Artesano doña Leticia Hielo Pérez Bueno en este punto si hay votación nosotros vamos a proceder como como grupo de gobierno vamos a proceder lógicamente con una votación en bloque para para dar por bueno este este punto en cualquier caso ahora tiene la palabra en primer lugar el grupo municipal popular con respecto a lo que hemos comentado de los representantes de los distintos organismos los dos nos abstenemos representante de Vox del grupo mixto Vox a favor a favor hay que votar levantando si si y ahora por lo tanto nosotros tenemos votamos a favor de este votos a favor de este punto en el caso de si si vale votos en contra votos en contra bueno se han abstenido y ahora abstenciones abstenciones vale muy bien pasamos aprobado queda aprobado efectivamente el punto séptimo la adopción de acuerdos sobre la propuesta de nombramiento de los distintos representantes de los distintos organismos con los votos a favor con los votos a favor de partido socialista municipal socialista grupo municipal unión de desarrollo grupo izquierda unida a los verdes región de murcia y grupo municipal mixto Vox y la abstención del grupo municipal popular pasamos por lo tanto al punto octavo que es adopción de acuerdos sobre propuesta de creación y composición de las comisiones informativas tomás propuesta de alcaldía sobre creación y composición de comisiones informativas conforme a lo previsto en el artículo 38b del reglamento de organización y funcionamiento de las corporaciones locales los artículos 23 al 26 de la ley de régimen local de murcia 6 barra 1988 así como los concordantes del reglamento orgánico de la corporación se propone al pleno los siguientes acuerdos crear las comisiones informativas que se detallan a continuación primero comisión informativa de servicios a la comunidad dicha comisión tendrá competencias en los asuntos a los que se refieren las áreas de referidas a fiestas religiosas o profanas tradicionales la salubridad y la higiene aguas potables depuración aprovechamiento de los residuos de las residuales fuentes alcantarillado cementerios y servicios fúnebres prevención de epidemias laboratorios centros sanitarios y benéficos limpieza de vías públicas recogida y tratamiento de basuras e higiene de las viviendas abastos mercados hornos y panaderías policía de abastos inspección higiénica de abastos bebidas pesos y medidas tercera edad ocio bienestar residencias clubes y asistencia marginados mendicidad delincuencia alcoholismo drogadicción infancia guardería bienestar protección de los menores fondo de asistencia social pensiones ayudas desempleo asesoramiento del empleo comunitario y colocación y beneficencia competencia sobre la problemática de la mujer familia y el niño asesoramiento en todos los aspectos incluso jurídico y consultas etcétera segundo comisión informativa de urbanismo vivienda y obras tendrá competencias en las áreas de licencias urbanísticas vías públicas urbanas y rurales alumbrado y viviendas parques y jardines policía urbana y rural extinción de incendios salvamento policía de la construcción fábricas establecimientos mercantiles y espectáculos planeamiento planes parciales de promoción pública o particular cesiones obligatorias de terrenos obras y servicios municipales promoción de vivienda social tercero comisión informativa de fomento hacienda y especial de cuentas sus competencias serán las relativas al fomento del municipio turismo programa líder potenciación de las asociaciones dedicadas a la mejora de la producción y comercialización difusión nacional e internacional de nuestros productos agrarios apoyo a las empresas del sector agrario establecidas que quieran instalarse en el municipio potenciar la información del agricultor ayuda a la investigación de nuevos productos agrarios estudio y preparación de los asuntos relacionados con el presupuesto la administración conservación y rescate del patrimonio y la defensa del forestal contra todos los ataques a la integridad en el suelo y en el vuelo aun cuando se trate de montes no declarados de utilidad pública y en la regulación aprovechamiento de los bienes adquisiciones y enajenaciones de bienes ordenanzas municipales préstamos inventarios personal y régimen interior estudio y aprobación de las cuentas municipales etcétera actuará como comisión especial de cuentas cuarto comisión informativa de participación ciudadana sus competencias serán las correspondientes a facilitar la efectiva participación de los vecinos en asuntos de la vida pública local tanto en el ámbito del municipio en su conjunto como en el de las respectivas barriadas estudiando las iniciativas populares presentando propuestas de acuerdo a actuaciones o proyectos de reglamentos en materia de competencia municipal así como asumir las funciones de comisión especial de sugerencias y reclamaciones previstas en el artículo 20b de la ley 57 barra 2003 y quinto comisión informativa de actividades culturales y educativas sus competencias serán todas las áreas de educación cultura deportes educación física enseñanza becas para estudios archivos biblioteca casa de cultura exposiciones concursos subvenciones área de juventud campamentos colonias escolares instalaciones deportivas y piscinas etcétera la composición de dichas comisiones informativas respetando los principios de proporcionalidad a la vista de los resultados de las elecciones locales será la siguiente grupo socialista tres miembros grupo popular tres miembros grupo uid un miembro grupo izquierda unida un miembro grupo mixto box un miembro en todas las comisiones intervendrá como secretario de la corporación o funcionario en quien delegue y los días y horas de la celebración de las sesiones se determinarán por decreto de alcaldía bueno a este respecto son comisiones informativas hemos mantenido la la línea de trabajo que que tiene de forma habitual el ayuntamiento de Alvarán donde quedan comprendidas cinco comisiones informativas que se desarrollan siempre antes de los plenos donde quedan recogidas pues prácticamente la totalidad de la actividad que puede desarrollar un un ayuntamiento pensábamos que crear más no era muy operativo y hemos mantenido esas cinco comisiones informativas bueno vuestra propuesta tenéis que hay algo que comentar sobre este punto antes de pasar a la votación no nada solamente entregar los miembros de las comisiones en cuanto a la proporcionalidad pensamos que es la que corresponde de hecho teniendo en cuenta que son nueve integrantes lo de la comisión en función de los cálculos más rigurosos posibles queda comprendida por tres grupos municipal socialista tres grupos municipal popular y un integrante el resto de grupos políticos que quedan comprendidos dentro de la corporación y ahora pues si queréis pasamos a a la votación votos a favor de este de este punto pues quedaría por lo tanto aprobado por unanimidad el punto octavo pasamos por lo tanto al punto noveno que es la de acción de cuenta sobre delegación de la presidencia de las comisiones informativas tiene la palabra el señor secretario decreto de alcaldía número 1325 de 2019 de fecha 28 del 6 de 2019 vista la celebración de las elecciones municipales del día 26 de mayo de 2019 y habiéndose procedido el día 15 de junio de 2019 a la constitución de la nueva corporación en virtud de lo dispuesto en los artículos 20 1 b y 21 2 y 23 de la ley 7 barra 1985 de 2 de abril reguladora de las bases del régimen local y los artículos 35.2 46.1 52 y 122 del real decreto 1568 de 1986 de 28 de noviembre porque se aprueba el reglamento de organización funcionamiento y régimen jurídico de las corporaciones locales resuelvo primero delegar la presidencia de las comisiones informativas a los concejales que se indican don Adrián Carrillo Navarro la comisión informativa de servicios a la comunidad don Jaime Tornero Ramos la comisión informativa de urbanismo vivienda y obras don Jesús Saurín Castaño la comisión informativa de fomento hacienda y especial de cuentas don Felipe José García Carrillo la comisión informativa de participación ciudadana doña Leticia Hielo Pérez la comisión informativa de actividades culturales y educativas segundo dar cuenta al pleno del ayuntamiento de esta resolución en la primera sesión que se celebre con el mismo criterio que los representantes de los distintos los instructores de expedientes municipales y los representantes ante los distintos organismos las personas que presiden las comisiones informativas son aquellos concejales que desempeñan en mayor medida las competencias que tienen delegadas en sus correspondientes concejalías por lo tanto nos queda ya el último punto del orden del día por tratar que es el punto décimo adopción de acuerdo sobre la propuesta de delegación de competencias del pleno en la junta de gobierno local tiene la palabra el señor secretario propuesta de la alcaldía sobre delegación de competencias del pleno en la junta de gobierno local la ley 7 barra 1985 reguladora de las bases del régimen local prevé la posibilidad de delegación de competencias atribuidas al pleno en la junta de gobierno local igualmente los artículos 51 53 y 113 del reglamento de organización y funcionamiento aprobado por el real decreto 1568 de 1986 de 28 de noviembre regulan las delegaciones de las competencias del pleno en la junta de gobierno local por todo ello propongo al pleno de la corporación la adopción de los siguientes acuerdos primero delegan a la junta de gobierno local las competencias plenarias que a continuación se relacionan primera el ejercicio de acciones jurídicas y administrativas y la defensa de la corporación en materia de competencia plenaria segunda la declaración de lesividad de los actos del ayuntamiento tanto en materia de competencia plenaria como del alcalde tercero la concertación de las operaciones de tesorería cuando el importe acumulado de las operaciones vivas en cada momento supere el 15% de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio anterior tercero cuarto el reconocimiento extrajudicial de crédito siempre que no exista dotación presupuestaria quinto la disposición de gastos en materia de su competencia artículo 166 punto 3 de régimen de haciendas locales sexto las contrataciones convenios y concesiones de toda clase cuando su importe supere el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto y en cualquier caso los 6 millones 10.121 euros así como la contratación los contratos y concesiones plurianuales cuando su duración sea superior a 4 años y los plurianuales de menor duración cuando el importe acumulado de todas sus anualidades supere el porcentaje indicado referido a los recursos ordinarios del presupuesto del primer ejercicio y en todo caso cuando sea superada la cuantía señalada en esta letra en este apartado séptimo la aprobación de los proyectos de obras y servicios cuando sea competente para su contratación o concesión y cuando aún no estén previstos en los presupuestos octavo la adquisición de bienes y derechos cuando su valor supere el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto y en todo caso cuando sea superior a 3 millones 5.060 euros así como las enajenaciones patrimoniales en los siguientes presupuestos cuando se trate de bienes inmuebles o de bienes muebles que estén declarados de valor histórico o artístico y no estén previstos en el presupuesto cuando estando previstos en el presupuesto superen los mínimos porcentajes y cuantías indicadas para la adquisición de bienes noveno la autorización o denegación de compatibilidad del personal al servicio de esta entidad local para un segundo puesto o actividad en el sector público así como la resolución más motivada de reconocimiento de incompatibilidad del citado personal para el ejercicio de actividad en la entidad local al que se refieren los artículos 9 y 14 de la ley 53 1984 de 26 de diciembre de incompatibilidad del personal al servicio de las administraciones públicas décimo conceder medallas emblemas con decoraciones u otros distintivos honoríficos y conferir títulos de hijo predilecto o adoptivo de miembros honorarios de la corporación segundo segundo las atribuciones delegadas deberán ejercerse por la junta de gobierno local en los plazos y dentro de los límites de esta delegación sin que sean susceptibles de ser delegadas en ningún otro órgano en el texto de los acuerdos adoptados por la junta de gobierno local en virtud de esta delegación se hará constar de forma expresa esta circunstancia mediante la inclusión en la parte expositiva de la siguiente mención atendido que la adopción del presente acuerdo es competencia de esta junta de gobierno local en virtud de las delegaciones acordadas por el ayuntamiento en sesión plenaria de fecha de 19 de julio de 2019 los acuerdos que se adopten por delegación se entienden dictados por el pleno del ayuntamiento como titular de la competencia originaria al cual se deberá mantener informado el ejercicio de la delegación mediante la remisión de los borradores de las actas de la junta de gobierno local a todos los concejales de la corporación y serán inmediatamente ejecutivas tercero de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51.2 del reglamento de organización y funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales aprobado por el real decreto 1568 barra 1986 de 28 de noviembre estas delegaciones tendrán efectos desde el día siguiente al de la adopción de este acuerdo sin perjuicio de su publicación en el boletín oficial de la región de Murcia y serán de carácter indefinido sin perjuicio de la potestad de advocación por el pleno cuarto comunicar este acuerdo a los jefes de los diferentes departamentos municipales y presidentes de las comisiones informativas para su conocimiento y efectos significándoles que salvo casos de urgencia con carácter previo a su inclusión en el orden del día los asuntos que deben someterse a la junta de gobierno local como consecuencia de esta delegación deberán ser previamente dictaminados por la comisión informativa competente por razón de la materia con objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 123 del real decreto 1568 barra 1986 de 28 de noviembre por el que se aprueba el reglamento de organización y funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales quinto publicar el presente acuerdo en el boletín oficial de la región de Murcia y en el tablón de anuncios municipal todo ello elevándose al pleno quien con su superior criterio resolverá bueno en este en este punto hemos tratado delegación de competencias del pleno en la junta de gobierno local quería anticipándonos a a posibles valoraciones indicar que estas competencias que delegamos la propuesta que traemos al pleno para su aprobación de delegación de competencias del pleno hacia la junta de gobierno local persigue el criterio de una mayor agilidad a nadie escapa que tenemos una mayoría suficiente para poder sacar adelante este tipo de cuestiones en los distintos plenos y dado que los plenos ordinarios se celebran cada dos meses y también con arreglo a evitar la convocatoria de plenos extraordinarios nuestra intención es darle la mayor agilidad posible a este ayuntamiento y con ese criterio hemos sugerido la propuesta de delegar esas competencias del pleno a la junta de gobierno local ahora correspondería conocer vuestro punto de vista sobre este punto y posteriormente pasaríamos a la a la votación el grupo municipal popular nada que objetar bueno pasamos por lo tanto a la votación de este punto votos a favor de la propuesta votos en contra de la propuesta de la propuesta de delegación de competencias del pleno a la junta de gobierno local es una propuesta tenemos que votarla proponemos delegar competencias del pleno a la junta de gobierno local tal y como viene referido en el documento y hay que votar ahora hay falta decir las abstenciones claro votos en contra votos abstención vale bueno pues por lo tanto con votos a favor del grupo municipal socialista grupo municipal UID grupo municipal izquierda unida los verdes región de murcia y abstenciones de grupo municipal popular y grupo municipal mixto box queda aprobada por lo tanto la propuesta que traíamos al pleno con esto queda concluido el pleno por nuestra parte pues agradecer de nuevo a los medios de comunicación vamos a hacer todo lo posible para agilizar todos los trámites y por supuesto esto tiene que ver con las convocatorias de los plenos proponemos y ya ya está solicitado que podáis disponer todos los miembros de la corporación dispondrán de un mecanismo para poder firmar digitalmente y bueno con eso agilizar no tener que depender de que un notificador pues pueda localizar en tiempo y forma a los distintos concejales de esta corporación tiene que ver con la mejora la mejora de los servicios y ganar agilidad así que si todo va bien al próximo pleno lo notificaremos con el nuevo sistema de firma digital os va a permitir entrar a la herramienta gestiona la herramienta municipal donde colgaremos los distintos documentos que tengan que ver o bien con un pleno o bien con una comisión informativa creemos que es algo que mejora el servicio de esta institución y si está en nuestra mano pues lo pondremos en práctica muchas gracias de nuevo y se levanta la sesión gracias